¿Quieres que afloje? Le ha puesto aflojo el pibín seco, ¿sí? Pero esa es la hija de Don de Lima Y con el hijo del vecino No puedo creer que el patrón le ha dado la confianza tanto a este muchacho Y él le paga de esta manera Yo tengo que decirle al patrón lo que está pasando ¿Está lista, Nicole? Es mi primera vez ¿Tu primera vez? No, no, Nicole, la verdad es que tú eres muy bonita y todo Pero no, eso no me gusta Ay, no, no, mi amor, por favor Mira, es más, yo vi un video y esto funciona No, no, mi amor La verdad es que eso ni con aceite y yo no son pasos Ay, mi amor, por favor ¿Qué? Va, no me digan que ya es la hora de almuerzo ¿Qué hora es? Mira Ay, no, y yo ni siquiera he hecho el arroz Yo me tengo que ir, me tengo que ir Pero, oye, pero, espera un momento ¿Y si tu papá me dice algo? No te voy a decir nada porque yo me voy corriendo ahorita, ¿sí? Ay Estoy agradecido contigo, señor Este cultivo está bien reverdecido Está lindo Esa como que es mi hija Ah, no, no, no Ha sido el hijo del vecino De seguro ha venido a cerrar el contrato sobre el ganado que hicimos Más bendiciones para mí Gracias, señor Hey, hola, ¿cómo está? Don Elías, ¿cómo está? Don Pepe Ha de tener mucho rato esperándome Ah, sí, sí, más o menos nomás Bueno, y ya viene a cerrar el negocio sobre el ganado que tenemos Eh, justamente eso le iba a decir Mi papá me mandó a preguntarle si aceptaba la propuesta que él le hizo Pero eso ni hablar, yo pensaba que ya te había ganado ya decidido a hacer el negocio La verdad que mi papá no me había dicho nada sobre eso Solamente me mandó a preguntar Mi hija Papá ¿Y qué hace usted por acá? Nada Solamente vengo a dejarle un poco de agua al hijo del vecino Pero, ¿cómo así? ¿Acaso usted ya sabía que don Elías estaba aquí? Ay, sí, papito Mira, lo que pasa es que yo estaba en el balcón de la casa asomada Y él pasó por aquí preguntándome que en dónde estabas tú Y yo le dije que estabas por acá atrás en la platanela Y supuse que estaba con sed Les traje agua a los dos Ah, ya, mija Usted es bien colaboradora con la gente Claro que sí Eso está bien Bueno, mija, mire, ¿sabe qué? Estoy conversando aquí con don Elías un negocio Y deje la poma de agua nomás Y vaya, haga el almuerzo Ay, yo ya les iba a servir Pero bueno, entonces aquí se los dejo Sí, ya hemos tomado aquí Vaya, prepárenos una rica gallinita criolla Tengo almuerzo para invitar a don Elías también Sí, papito, no hace mucho puso el arroz Y ya le apoyas a la gallinita Ya Con permiso, ¿no? Ya, sí, gano, mami Entonces, don Elías ¿Cómo hacemos? Este, ¿cómo que cómo hacemos? Entonces, mi papá le dijo que sí Bueno, sí, a su papá dígale que sí lo es el negocio Pero quiero preguntarle una cosa a usted ¿Qué pasó allá en la casa con mi hija? Hable en serio, pues, don Pepe Yo sería incapaz Su hija Yo solamente pasé Y le pregunté que dónde estaba usted Y me dijo que estaba acá Y por eso me he ido por acá Tranquilo, que yo respeto mucho su casa Y lo respeto mucho a usted Muy buenas palabras de respeto Pero escúcheme bien Yo sé que a usted le gusta a mi hija Yo ya me he dado cuenta Si no que me he quedado calladito Para ver la situación hasta dónde avanza Déjeme decirle una cosa Cuidado con estar indebido Antes de que se una Usted es un buen muchacho Pero yo quiero que usted respete a mi hija En esa situación ¿Sí me entiende? Sí, sí, don Pepe No se preocupe Yo quiero que mi hija llegue Casta y pura al matrimonio Y de usted depende Y así será Así será, don Pepe Tranquilo Así va a ser No quiero ver una hija fracasada Por favor Tenga mucho cuidado con ella Y mantenga sus límites Está bien Bueno, yo me retiro ¿Y sabe qué? Ahí está el agüita Si quiere tome Porque tengo que hacer algunas cosas Tengo mucha sed Elías Mira, yo no te voy a hacer pasar pena Por algo traje esta faldita Aunque tú no trajiste ninguna pantaloneta Para que solamente traes Nicole Esas palabras Patrón ¿Qué fue William? ¿Qué pasó? Le comento que ya quedó todo listo Allá del reguío Y todo Bueno, este Está bien Mira, ¿sabes qué? Se me está acabando aquí el líquido Para Para los montes Puedes irme a ver un poco a la casa Ya, no hay problema Le traigo el líquido Y me puedo ir a almorzar Claro, claro Sí Bueno, listo Con confianza Gracias, papá Bueno Esperar que llegue ese líquido Para seguir trabajando Ay, no puede ser Yo ya tenía pensado ir a almorzar ¿Qué dijiste, Floyd? Le he puesto a Floyd En seco Pero esa es la hija de donde Lima Y con el hijo del vecino No puedo creer que el patrón Le ha dado la confianza tanto A este muchacho Y él le paga de esta manera Yo tengo que decirle al patrón Lo que está pasando Patrón, patrón Patrón ¿Qué pasó, William? ¿Y el agua? ¿Elegí lo que te pedí? Patrón Le tengo que contar algo Pero no quiero que Usted me vaya a tomar mal No quiero que No, ojalá rápido ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame Patrón, vea Lo que pasa es que Vi a su hija Con el hijo del vecino Allá en el cordal Y usted sabe Lo que estaban haciendo, patrón William, ¿tú estás seguro De lo que estás hablando? Mira Estás hablando de mi hija Patrón, sí Por supuesto que Que lo vi Bueno, vamos para allá No se diga más Patrón, vaya usted Yo me voy a almorzar Yo no quiero meterme en su... Ya, ahí dejo esa... Sí, sí No, ahora No puede ser Me voy a almorzar mejor Ya que arreglen sus problemas Aparte Ya he estado practicando Con mis deditos Y yo no te voy a hacer Quedar mal ¡Elías! Esta fue la confianza Que yo te di, ¿no? Te dije que no te atre... A mi hija Papá Papá, yo te lo puedo explicar ¡Tú en silencio! No tienes nada que explicar Don Pepe Tranquila Solamente estamos conversando ¿Conversando? ¿Qué tipo de conversación es esta? ¿Qué me quieren ver En la caneta? Ya basta Por favor, papá Mira Yo la verdad Estimo mucho a Elías No quiero demasiado Por favor Permíteme ser amiga de él Mira Tú no vas a ser ni amiga Ni nada de este tipo Quiero que hoy mismo Te vayas de aquí Y nunca más En esta propiedad que tengo yo Pero señor ¡Y es más! El contrato se acaba Aquí no hay negocio Dile a tu papá Que ya no hay negocio Pero ¿por qué? Si la propuesta que le hizo Es demasiado buena Señor Piénselo bien Pues tú dañaste todo Relación de amistad Y aquí Todo lo que se iba a hacer Y no quiero que vuelvas A mirar a mi hija nunca más Ni la ¡Papá! Ahí Ahí, señor Discúlpeme Espero que te vayas Dice bien por la propuesta de mi papá Ya no hay propuesta Ni tú, ni tu familia La quiero ver por aquí cerca Después de mi castigo O algo Cuartaste a la palabra Te dije que respetara a mi hija Y no lo hiciste Tú déjate tal Chao, Elías Te voy a volver a buscar Te lo prometo Ay, papá Yo de verdad Estaba enamorada de él Yo no sé por qué tú No le dejas ni siquiera Tener novio Muy pronto Me iré de la casa Por tú ser tan exigente Col Antes de eso Te voy a meter A un convento Ya vas a ver No le dejas ni siquiera